Y la Intendencia Metropolitana condenó enérgicamente la quema de dos buses del Transantiago realizadas en Pudahuel y Maipú. Es más, las autoridades aseguraron que tomarán medidas legales durante esta mañana. El Ministerio del Interior a través de la Intendencia Metropolitana ha decidido querellarse invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado contra quienes resultan responsables por estos hechos vandálicos y violentos. Reiteramos, una huelga y el legítimo derecho de los trabajadores por luchar por sus derechos va a ser siempre respetado. Pero actos vandálicos y violentos como la quema de estos buses y la vandalización de otros tantos va a ser perseguida con todo el rigor de la ley por parte del Gobierno. Además, autoridades de transporte se refirieron al plan de contingencia estimado por las manifestaciones tanto de trabajadores como del Transantiago, como también por la marcha convocada por la CONFET. Respecto de la marcha que se realizará a partir de las 11, efectivamente está considerado un desvío fundamentalmente desde el oriente por calle Manuel Rodríguez, siguiendo portales, volviendo por General Velásquez y también por General Velásquez Blanco Arica desde el Poniente. Es decir que, atendido que la frecuencia de Transantiago baja en los momentos de hora a valle, efectivamente estarán prestados los servicios de manera adecuada con la cantidad de buses necesaria. Sin embargo, producto del desvío se produce naturalmente afectación y congestión que inciden respecto del funcionamiento de los servicios.